si él no sabe que no existe no sabe como me comunico, que no lo conozco por email lo descubrimos ahora mismo a ver bueno aquí vemos el matrimonio de Jaime y su nombre es una actividad de viento, picar y estudiar ya picando manos preparando almuerzo de cine y abogado bueno Celina cuéntame de historia de mi que quiere que te cuente tu saliste de la escuela y que paso después salí de la escuela y estudié historia del arte en la Universidad de La Habana allá me gradué con Marilena Llibre con Manny García Marilena Maqueira, El Dijani era un grupito más o menos grande después me fui a trabajar con Guini me casé con un médico chileno viví 18 años casada con él me fui a vivir a Chile 11 años tengo dos niños bueno una de 21 y una de 12 que anda por ahí y después aquello se terminó vine a Miami en el 2000 y casualmente me encontré con este personaje en una discoteca por supuesto que a tu él la lees ni lo mirabas no ni él a mi tampoco él todavía dice que no se acuerde de mi obvio tu sabes él era muy petillo de aquella época y era de la gente de la High Life yo era de los de abajo además se fijaba con gente con muchas protuberancias y yo era muy normal ya eso en el 2000 llegué aquí y casualmente me encontré con Jardiel Campos que había estado viviendo en Chile también conmigo bueno no viviendo conmigo éramos amigos nos veíamos cuando él llegó acá si pero tu tuviste tu romancito con Jardiel yo creo si pero para cuando éramos ah bueno si en la escuela en la escuela claro pero nada fue una cosa muy infantil nosotros éramos muy infantiles pero muy buenos amigos y seguimos siendo muy buenos amigos entonces yo lo invité a la discoteca y le dije a Jardiel tu misión aquí es salir por ahí y encontrarme a alguien de la Lenin porque no puede ser que estemos aquí en Miami y no encontremos a nadie de la Lenin y eso fue lo que hizo Jardiel salió a caminar y ahí se encontró con con Jaime que estaba sola, apiado, sola, triste, abandonado y me lo llevó me lo presentó allí y por ahí empezó la cosa y ahí se organizó la primera reunión de la Lenin en el Tropical Park éramos un grupito bien chicos me acuerdo que fue una cosa bien bonita porque pusimos unos globos azules para señalarnos y cuando llegamos todo fue súper emocionante estaba Cubela, Santi, Carulla, Rangel en un grupito chico pero ahí se empezó a gestar la idea de que nos reuniéramos anualmente en Cuba se hacía y la gente se reunía pero muy suelto muy esporádicamente y ahí decidimos organizarnos y empezamos a reunirnos todos los años hacemos una reunión anual en distintos lugares es siempre emocionante porque siempre aparece alguien alguien nuevo alguien que está maravillado de lo que tenemos nosotros que es esta gran amistad y un sentimiento de identidad muy fuerte que sobrepasa todos los límites está por encima de la ideología de la política de la religión y de todo somos amigos somos hermanos vivimos con mucha intensidad muy bonito muy buenos recuerdos que teníamos de aquella época de aquella época me acuerdo tengo muy buenos recuerdos de grandes amigos y amigas mi gran amiga casi mi hermana que dejé por allá hace mucho tiempo que no la veo Soraya ojalá lo vea no sé si entrará a ver esto Soraya Castro tengo muchas amigas que recuerdo con mucho cariño como Luz de Gómez estuvimos mucho tiempo juntas como compartiendo en varios grupos Vivian Fariña Marielena Llibre que tanto luché hasta que la encontré aquí en Miami ahora seguimos la amistad y seguimos muy unida y de los varones también muchísimos de ellos me acuerdo de Soncomeya que por fin ya nos comunicamos por aquí hay muchos pero de Cuba que extraño muchísimo a mi carísimo amigo mi hermano a Rolando Navarro que lo quiero muchísimo ojalá también entre ti pueda ver esto él sabe que lo quiero mucho y yo sé que también me quieren mucho no sé ¿qué más quiere que te diga? te hablo de qué más de la fundación háblame de la fundación a ver ah bueno la fundación eso es otra cosa muy linda que tenemos a partir de esa reunión de la LENI que empezamos a hacer nos dimos cuenta que en el transcurso de ese tiempo aparecían personas con problemas con dificultades económicas de enfermedades no solamente aquí sino también allá en Cuba el primer caso el primer caso que se nos presentó fue el de Mariela Guzmán tenía un problema con uno de sus hijos y ahí espontáneamente todos nos pusimos de acuerdo y reunimos el dinero para mandárselo hubo otros compañeros también que presentaron problemas inmediatos y todo muy espontáneamente se hacía entonces decidimos que podíamos organizarnos podíamos hacer la cosa más ordenada y hacer llegar la ayuda también a la gente que está allá en Cuba la fundación organiza a todos los de la LENI donde quiera que estén la vemos en España en Holanda en Alemania en todas partes en Cuba principalmente allá por allá está Pomare que está haciendo un trabajo muy bonito está tratando de de crear un una lista con todos los nombres para que nos podamos comunicar mejor con los cumpleaños mandarnos felicitaciones y la fundación ha enviado y ayuda a varios de nuestros amigos en situaciones bien extremas nos reunimos también para celebrar esa amistad y todo lo que hemos logrado hacer año tras año ya esta sería la tercera reunión de la fundación con una fiesta grande la fundación es la que además contribuye económicamente para mantener la página de la LENI la LENI.com la fundación también tiene su propia página y siempre buscamos la colaboración de todos mientras más miembros seamos más podemos ayudar a nuestros hermanos esa es la idea eso es lo bonito que tiene esto eso es lo que hacemos porque somos hermanos y nos queremos mucho desayunos que nos sigamos y nos queremos